Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, la gente que le gusta que escuchar historias, por supuesto, de la onda grupera y pegacera, vamos a seguir platicando porque esta semana no se la dediqué cien por ciento a esta gran agrupación por allá nacida en Linares, pero sí tuve la participación de dos grandes personajes que técnicamente ellos fueron el sello de esa agrupación, precisamente allá a finales de ochenta, principios de los noventas, esa agrupación llamada Superbrujo. Ya tuvimos chance de platicar con el vocalista, el profe, ya tuvo chance de platicar con Nino, y ahora, pues, estamos platicando ya con los dos saxofonistas, debemos recordar que Superbrujo tenía dos saxofonistas, uno de ellos, uno al toque, que era Lupe, que ya tuve chance de platicar con él, y ahora vamos a platicar con el otro saxofonista aquí, que lo tengo presente, mi querido Fernando, ¿Cómo estás? Buenas noches, brother. Buenas noches, pues, aquí estamos bien, gracias a Dios, y pues, muchas gracias por la, por esta oportunidad que nos da, o sea, para recordar viejos tiempos de Superbrujo y de los anécdotas que hemos tenido. Buenas noches. Muchas gracias, mi querido Fernando, este, por cierto, raza, a Fernando de cariño le dicen moca, ¿Cierto? Así es. Oye, Fer, ¿Y por qué te dicen moca? Discúlpame. Pues, tú sabes bien que cuando estaba uno en la primaria, este, no faltaban los apodos. Ajá. Y como yo en ese tiempo usaba mucho, muchos zapatos en moca sin. Ajá. Este, ahí, de ahí empezaron desde moca, moca, y don Manuel, moca sin moca, y moca, inclusive uno dice moca sin así, todo eso, de latas de muchos años. Está bien, qué, qué, qué bonito apodo, es bonito cuando te hacen un apodo, que te, más bien que la raza te bautiza, ¿No? No que tú solo te pongas el apodo, ¿No? Exacto, sí, sí. Bueno, está bien, mi querido moca, para que la raza lo sepa, mi querido Fernando, fue el segundo saxofonista que traía la agrupación de allá de Linares, Nuevo León, que por cierto, ahorita todavía anda dando batalla, pero ya no eran todos los originales, precisamente los dos piteros originales, que es el Lupe, que ya platicamos con él, y ahorita que estamos platicando con moca. Moca, primera pregunta para empezar, me gustaría saber, ¿De dónde eres nacido, y cuántos años tienes actualmente? Eh, yo, yo nací aquí en Linares, Nuevo León, el diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta y tres, ahorita tengo, acabo, hasta ahora en julio, en julio, acabo de cumplir setenta años. Ok, tú y Lupe son contemporáneos, de hecho, tienen la misma edad. Bueno. Sí, bueno, yo soy, yo soy mayor que él cinco meses, él es de diciembre, yo soy de julio. Bueno, pero técnicamente se puede decir que estuvieron en la escuela, ¿No? Sí, es de la misma edad, sí. Ah, ok. Así es. Ya está, ok, mi querido moca, para que la raza entre en contexto. Moca, yo quisiera saber, ¿A qué edad tú tuviste la inquietud, vamos a llamarla así, de entrar a la música? Y dime, ¿Cuál fue tu primer instrumento? Mira, este, yo, pues, casi la mayoría de mis familiares fueron músicos. Ajá. Mi padre, en paz descanse, él tocaba guitarras, tocó con tríos, tocó con orquestas, este, aquí en Linares también todo, con orquesta del casino de, de, de mi, de mi maestro Alfonso Guerra, Poncho Guerra. Ajá. Este, y, pues, yo, a mí me, 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 me interesó la música ya a la edad como de los doce años. Doce años. De los doce, de los doce años, yo empezaba a estudiar música en el, en el sesenta y ocho, en el, en el sesenta y ocho, y ya en el setenta fue cuando ingresé con, con mi primer grupo, en el setenta. Ok, pero ¿Cuál fue tu primer instrumento, el saxofón? Mi primer, mi primer instrumento, yo, yo estudié, como te digo, con, 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 con el maestro Alfonso Guerra, empecé primero con solfeo, el otro ya, ya me dio por el saxofón, pero mi, mi primer instrumento fue el soprano. El soprano, ok. El soprano, fue con el que, con el que empecé a estudiar música con el soprano, después mi tío, mi maestro, este, me prestó un tenor. Ajá. Y posteriormente mi padre me compró uno, me compró un tenor, y este, y con eso fue con el, con, con el que inicié. Pero, ¿el tenor fue el saxofón que siempre tuviste o después cambiaste? No, o sea, siempre, siempre, siempre lo tuve el tenor, ahora, ahora, ahorita últimamente, pues tocó varios instrumentos de de viento, te tocó clarinete, tocó sax alto, tenor, y barítono. Bueno, pregunta, porque esto no se lo pregunté a Lupe. Se supone que ustedes sean dos saxofonistas. Lupe, ¿Qué saxofón traía y tú cuál traías? Lupe, Lupe traía el el sax alto, y yo el tenor. Ah, ok, correcto, por eso se ve bien sabroso, ustedes dos tocando al mismo tiempo, pero bueno. Sí. Bueno, pero eso ya entramos a detalle más adelantito, ok. Sí. Moca, entonces, eh, ya me platicaste, vienes de familia de músicos, que a todo dar, cuando ya no traen de herencia, que a todo dar, dices que a los doce, pues te metiste a la escuela, estudiaste saxofón, claro, de diferentes tonos, ok. Sí. ¿Cuál, a qué edad fue cuando vino la oportunidad, y qué grupo fue al que pudiste entrar por primera vez? Yo inicié en el setenta, yo tenía, ¿qué, diecisiete años? Uh-huh. Diecisiete años en el setenta con, con, mi primer grupo fue la Organización Musical Los Aztecas. Ajá. Que después, que después en el, en el, en el setenta y tres, setenta y tres, setenta y cuatro, no recuerdo bien, grabamos un, un sencillo. Sí. Que, que, que era la de, no me dejes por favor, y gracias a alguien. Ajá. Lo grabamos para disco Sultana. Sultana, ok. Y, y, y con ese grupo, pues yo estuve hasta el setenta y cinco. Setenta y cinco, ok. Oye, y ese, y ese sencillo que grabaste, ¿tuvieron repercusión? ¿Sí tuvieron vuelo o no? Sí, sí, fíjate que sí, o sea, inclusive esa, esa canción ahorita a mucha gente la recuerda, e inclusive, este, con el grupo ahorita, con, con hechicero, con este, pero esto, no lo, no lo han pedido, este, y con el nuevo proyecto que, 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 que traigo ahorita con hechicero noventa, este, tocamos en, en un, en un cumpleaños de un amigo, no agraviando, ¿verdad? Un amigo muy conocido, y este, inclusive ahí nos la pidieron, y no la habíamos detallado como, como anecdotada, y ahí la tocamos, la tocamos, y este, y pues es que le gustó, le gustó la gente, y pues realmente a lo mejor sí la vamos a, 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 a tener ya en el reservorio. Qué bueno, qué bueno, ok, ya, ya está, entonces, me dices que en el primer grupo que entraste, duraste como unos tres años, ¿correcto? Cinco, cinco años, cinco, cinco años. Ok, bueno, cuando terminas, vamos a decir, esa aparición de ese grupo, ¿con qué grupo sigues? Eh, seguí con el grupo Revolución, de aquí de Linares. Ok, ahí con Revolución, dos preguntas, ¿grabaste algún disco, y cuánto tiempo duraste? No, ahí con ellos no alcancé, no, 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 no alcancé a, no, no alcancé a grabar con ellos. Ajá. Este, y también fueron otros cinco años también, del setenta y cinco al 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 ochenta. O el ochenta, ok. El setenta y cinco al ochenta, sí. Bien, entonces, ya después de ellos, ¿qué viene? Después ya, ya, ya viene, ya viene lo que fue, lo que fue Rebeldes Musical, que fue Rebeldes Musical hasta, hasta, hasta el ochenta y seis. Sí. Y en el ochenta y seis fue cuando, fue cuando grabamos, eh, el primer disco que fue la de, el, el, soy un total, soy un señor. Ajá. De Julio Iglesias. Sí, sí. Y luego después, posteriormente, el segundo disco ya fue por la madrugada, y así fueron, este, los, los, pues, grabamos cuatro, cuatro ya con Superbrujo. Ok, está bien, aquí aclaramos. Moca dice, o sea, lógicamente que ya en el ochenta, ¿verdad? El ochenta fue cuando Rebeldes, que así se llamaba, ese era el nombre original de Superbrujo, Raza. Los Rebeldes, ¿cómo se llamaban? Rebeldes, ¿qué? Rebeldes Musical. Rebeldes Musical fue el nombre original con el que empezó, antes de que fuera Superbrujo, posteriormente, Lupe ya platica que cuando les dio una oportunidad, fue una disquera de Monterrey, y ahí les cambiaron el nombre, porque, lógicamente, que porque, según, que porque estaba la petaca, ese requite, que no sé qué. Total, se pusieron Superbrujo. Ok, brother. Sí, porque nuestro director artístico ahí fue el señor Catalino Leos. Sí, así es. Fue el, fue el que nos llevó a grabar para discos, para, para, para estos de LV. Y este, y cuando grabamos el primer disco, dice, oye, pues, no me gusta el nombre de, pues, sí, de Rebeldes Musical, ¿cómo ves que hacemos un, un, un programa para, para cambiarles el nombre? Y de ahí salió, de ahí surgió de él, ¿verdad? Surgió de él, ¿cómo ves? Pues, está cerca de la petaca, brujo, ¿por qué no le ponen brujo? Y se nos ocurrió a nosotros, ¿no? Pues, ¿cómo ves Superbrujo? En ese tiempo, ya ves que Superestreía, y te citaba todo eso, de esos, y, y, y de ahí salió, de ahí, de ahí fue cuando salió ya Superbrujo. Correcto. Ok, entonces, Superbrujo, raza, como quiera, Lupe ya platicó un poco de Superbrujo, acerca, pues, como dijo mi querido Moca, pues, cuatro discos muy buenos, muy buenos. De hecho, Lupe me platicó, pero yo quiero, a platicarlo para que tú también me lo desgloses, el motivo por qué se detuvo Superbrujo. Pues, fueron cosas, eh, de, como te, como te dijera, de los explicar, o sea, fueron cosas personales, personales, este, nosotros, o sea, cuando, cuando entramos ya con el señor Servando Cano, a la oficina de Servando Cano, hicimos, o sea, nos pusimos de acuerdo, nos vamos a hablar con el señor, o sea, con, con cerca, este, como ves, hay algún problema, esto, el otro, o todos, o ninguno, ¿verdad? Claro. Entonces, este, surge un problema donde, donde, pues, no sé, querían, querían correr a dos compañeros, a, 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 Juan Jesús Chávez, que en paz descanse, que era el que tocar la batería, y al compañero Jesús Martínez, que es el de teclado, ¿verdad? Este, que según ellos, este, Jaime y Oscar, Oscar, que, que el señor Cano, que no, que, que no los fería, no sé qué, pero, después supimos que no era tanto el señor Cano, era, era, eran ellos, ¿verdad? Entonces, de ahí surgió, este, de que, de que, pues, no, ¿sabes qué? Como quedamos en un principio, o todos, o ninguno, y, a, 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 Jaime, se le, se le ocurrió decirle, decirnos, ahí una junta que tuvimos para arreglar eso, este, pues, que el señor, el señor Cano había dicho que Supergrupo eran ellos, o sea, Oscar, Oscar y Jaime. Entonces, Lupe le dijo, bueno, es que ustedes con el nombre, nosotros nos retiramos. Sí. Y así, y así surgió, o sea, a este día, se dividieron, o sea, nos dividimos, ellos sacaron con el nombre Supergrupo, y nosotros ya, acá hicimos el, el, el nombre de hechicero. Ok, brother, oficialmente, el hechicero, ¿en qué año nació? En el, en el noventa. Noventa, ok, raza, para que lo sepan, porque, digo, Lupe también lo platican, pero acuérdense que, oyendo dos voces, entonces, eh, cada quien lo platica la situación de manera diferente. Ok, entonces, Mikio Moca, está bien, ya sabemos, hubo un problema ahí personal, y, pues, bueno, aquellos se querían que, bueno, pues, ya sabes, la avaricia fin, ¿no? La avaricia fin, ¿no? Este, y desgraciadamente para ellos, al momento de salirse ustedes, pues, Superbrujo perdió la chispa, porque Superbrujo ya no fue lo mismo, cuando ustedes salieron. Así es, y. Porque de, de cuando nos salimos nosotros, que en el noventa, tengo entendido que ellos, pues, sí siguieron trabajando, que parece que como tres años, y luego después de ahí, pues, se retiraron de la música, hasta, me imagino yo, parece que tengo entendido que hace como tres o cuatro años este Oscar volvió otra vez a renacer el, el, pues, Superbrujo, ya cuando, con otros, con otros, con otros integrantes. Pero ya no soy igual, brother, yo soy igual, sinceramente, es que, efectivamente, no hay nada mejor que los originales, digo, y eso es lo que mucha raza como yo, Pegasera y Grupera, es lo que lloramos, ¿no? Queremos oír el grupo como originalmente se oía. Pero bueno. Inclusive, inclusive hemos ido a trabajar, por ejemplo, en eventos particulares, nos tocó una vez tocar en Río Bravo, en una boda de un músico, ¿eh? Y nos contrató a los dos, a Hechicero y a Superbrujo. Entonces, él nos contrató a los dos para que Rupe y yo tocáramos unas canciones con ellos. Pues, las, 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 las de batalla, por la madrugada, eternamente, y la amo, el solsonete, todas esas, esas las que grabamos a Supergrupo, porque él quería oír a Supergrupo con los, con los anticoncolistas originales. Claro, claro, claro. Y sí, y sí, y sí, y sí tocamos ahí. Y en varios eventos que, en cumpleaños de sí que, pachanguitas, hemos tenido que viene Oscar Nino y varios de ellos y, 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 tocamos, ¿verdad? O sea, Lupe y yo tocamos con ellos. No, claro, brother, ese como quiera, o sea, broncas, allá se quedaron, o sea, están ahorita en estos tiempos y ahorita como para que estar peleados, como que, como que no, como que no. No, 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 o sea, pleito, no, o sea, como que, seguimos hablando, nos saludamos muy bien y todo, y platicamos y nos juntamos a veces, o sea, cotorriamos y todo, pero, pero, pleito, pleito, no. No, fíjate que. No, fue, fue, fue una, fue una separación en, 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 como un acuerdo, en un acuerdo, ¿verdad? De que, no, pues, ustedes sabían nosotros acá. Sí, claro. No, y fíjate que, 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 como me hubiera gustado ese evento de Río Bravo, oírlos ustedes con, con aquello, o sea, volverse a juntar casi todos los originales que a todas, que a todas, que a todas, que, pero bueno, pues, ni modo, no me tocó. Ok, brother, entonces, este, en el noventa empieza Hechicero, me dijo Lupe que al principio ustedes tocaban como Superbrujo, ¿no? Tocaban cumbias. Sí, nosotros comenzamos con el, con el estilo que trajeron con Superbrujo, o sea, grabamos cuatro discos, o sea, tropicales, con dos saxofones, teclado, interna, batería, veis, o sea, como Superbrujo, ¿verdad? Inclusive, cuando, cuando nos salimos de Superbrujo, el señor Cano nos dijo que, pues, este, que, eh, si queríamos en la música, que si grabábamos, separamos con él para, pues, para lo mejor no seguía representando a él. Y sí, fuimos a verlo, pero no, o sea, dice, no, es que es, es el mismo estilo de Superbrujo, y, pues, no me conviene traer aquí dos, dos, dos grupos de, con el mismo estilo. Sí. Y no, pues, muchas gracias, y acá les seguimos nosotros, y, pues, gracias a Dios, no nos ha faltado trabajo, gracias a Dios, este, hemos, hemos trabajado muy bien. Bueno, pues, es que en realidad, brother, y luego Moca, y, bro, el gente que me escucha, el éxito verdadero de Superbrujo, bueno, vino cuando empezaron a tocar regional, ¿no? Eh, con, con, con hechicero. Sí, sí, pues, o sea, pues, hechicero, la fama, ya les vino. Con hechicero, sí, con hechicero comenzamos, comenzamos con, con lo de, con lo de lo original, con los guapangos, fue en el noventa y seis. Así es, y ahí fue cuando, cuando hechicero dio el, dio el golpe, ¿sí o no? El golpe, sí, sí, ese fue, fue lo que nos abrieron las fuerzas, este, pues, ese, el primer que grabamos fue, 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 este, redoblando, que fueron, que fueron dieciséis, dieciséis guapangos bailables, para ese, ese lo grabamos para discos DNB, discos Nueva la Vida. Sí, así es. Y, y, y de ahí, de ahí comenzamos, y, y, pues, gracias a Dios, este, las compañías que hemos estado grabando, pues, siempre nos piden, ¿no? Que graban los guapangos, y que graban los guapangos, y, y ya, nos agarramos con los guapangos hasta, hasta la fecha, hasta la fecha. Ok, ok, entonces, brother, allá como hechicero regional. Herman, ¿cuántos discos tienen, como hechicero regional, o sea, de guapangos? Como, como hechicero, bueno, ya como hechicero, en lo que este, en lo que este tropical y regional tenemos ahorita ya son, que son veintisiete, veintisiete o veintiocho discos por ahí. No, pues, está bien, entonces, como quiera tienen muy buena carrera, y como quiera, te digo, ahorita, o sea, tú y Lupe todavía siguen tocando juntos, ¿verdad? Sí, pues, bueno, Lupe y yo tenemos trabajando juntos cincuenta, cincuenta y tres años. Ay, José. Desde el setenta. Ok. Desde el setenta hemos andado, hemos andado juntos, ¿verdad? Bueno, sí hemos, sí hemos, ha habido rachitos de que uno o dos años con un grupo activa, pero volvemos y nos volvemos a juntar y seguimos trabajando juntos. Muy bien. No, no, claro, claro, o sea, pues, tiene que, tiene que ser así, digo, pues, es que, como quiera, Lupe platica de ti, que, pues, siempre se conocieron desde chamacos, ¿no? Técnicamente estuvieron en la escuela, entonces se conocen, se conocen de toda la vida, ya sería mucho que no, que no tocaran juntos, ¿no? Sí, así es. Entonces, no, pues, está bien, entonces, como hechicero hasta esta época, pero bueno, lo clásico, amigo mío, pero tú, 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 ¿no tienes algún proyecto personal? Pues, fíjate que yo, pues, ya, ya, la edad, me entiendes, ya la edad, yo, este, pues, mi proyecto es seguir con el grupo, con el chicero. Sí, pues, este, he andado con otro grupo, o sea, yo, hace como unos 10, 8 años, me fui a Victoria, y ahí anduve con un grupo que se llama, porque todavía, todavía parece que siguen tocando Dani y su son. Ajá, sí. Ahí en Victoria, pero estuve con él 3 años nada más, y me regresé otra vez para acá con, 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 con el chicero. No, pues, está bien, como quiera, pues, se entiende, brother, ustedes como quiera, pues, tienen toda la vida, digo, Lina de Nuevo León, una tierra muy bonita, sobre todo lo, de lo regional, pues, los cadetes, ¿no? Que son de ahí, originales, ¿verdad? Digo, ya no existe de nadie, bueno, creo que hace poquito, el baterista del pega-pega, lo que es David Cabrera, me mandó una foto, donde se tomó una foto con Pini, y según comentan que Pini fue de los, de los, bueno, los que anduvieron con los cadetes, ¿no? De Homero y Rosendo, ¿no? Bueno, una anécdota que, que, no sé si te lo haya platicado Lupe, ahorita con nosotros, con el hechicero de Linares, anda el primer acordeonista que anduvo con, con Homero Guerrero, con los cadetes. ¿A poco? Que es el señor, que es el señor Adán Moreno. Ah, bueno. O sea, entonces, ¿estás hablando que Lupe no tocaba el acordeón? No, cuando, 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 Adán Moreno fue el primer acordeonista de, 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 de Homero Guerrero. Ajá. De los cadetes, inclusive, parece que grabó uno o dos discos con los cadetes, este, este, Homero. Ajá. Este, perdón, Adán, don Adán. Adán, ok. Don Adán, inclusive, tiene, tiene un disco, creo, algo así de, 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 de los cadetes, él fue, él fue, él fue, él fue, él fue el primer acordeonista de los cadetes de Linares. Fíjate, gracias, buen aporte, Raza, anótenlo por ahí, el primer acordeonista de los cadetes de Linares, él lo tiene actualmente el grupo hechicero, por cierto, discúlpame, ¿y qué edad tiene el señor actualmente? Don Adán Moreno, pues tiene ochenta y, ochenta y tres, o ochenta y cuatro años por ahí. No, pues te, te supera por más de diez años. Sí, sí, cómo no, sí es mayor que yo, como trece años, más o menos. Oh, pues está bien, no, pues digo, qué bueno que el señor todavía tenga, cómo se puede decir, este, la fuerza, ¿no? Vamos a llamarlo así, la fuerza y la habilidad. Y lo, y lo, y lo vieron tocar, o sea, muy animado, muy animado, se baila y todo, y hace, 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 hace muy bonito show, el señor. No. Y respeto para él, y pues, que más, bueno, no, es, es, es una chulada trabajar con él. No, está bien, gracias, mi querido Moca, gracias. Eso no me lo dijo Lupe, pero qué bueno, por él lo bueno de platicar con dos, ¿verdad? Porque ya, ya, ah, perdón por el envase, pero está está padre, ¿eh? Es que es una base de coca, ¿eh? No, no creas que estoy tomando nada. Sí, pero, no, no, pues fíjate que, o sea, hechicero, pues qué, qué, qué grupazo. Ahora, brother, algo que no me pregunté Lupe, ¿qué, quiénes son los integrantes actualmente de hechicero? ¿Me puede decir los nombres y qué tocan? Sí, mira, eh, bueno, en la batería está Tomás, Tomás, Tomás Cuellas. Tomás Cuellas, ajá. En, en, en el bajo C, en el bajo quinto está Jorge, Jorge, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. En el veis está Francisco Rodríguez. Francisco, son hermanos, me imagino. Sí, sí, son, son, son hermanos de Lupe. Ok, son hermanos de Lupe. Este, en, en, en las percusiones está Eloy, Eloy Zamora. ¿El Eloy Zamora? Eloy Zamora, sí. Eh, este, en, 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 en los actos, Lupe, Lupe, Salazar y yo. Ok, está bien. Ok, oye, brother, pero algunas canciones las cantan, ¿quién son los que cantan ahí? ¿Los hermanos? Los hermanos, sí, Jorge y Pancho. Ah, ok, sí, porque hay ciertas canciones. Primera y segunda voz. Sí, porque hay ciertas canciones que llevan canto, por ejemplo, este, el Pabio Návido, este. Sí. La, ¿cómo se llama? Bueno, hay varias canciones que llevan, llevan voz. Sí. Entonces dije yo, pues, 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 sirve saber, ¿no? ¿Quiénes son los que cantan en Hechicero? Pues, brother, Chihuahua, todo, pues, ¿qué estás hablando de cuánto de, de músico? ¿Como 60 años? No, unos 50 años. No, de músico, de músico, de, tengo 53 años. ¿53 años? No, hombre, brother, es toda una vida. Del, del 70 a la fecha. Fíjate, yo todavía no nacía cuando ya eras músico, brother, en serio. Sí, así es. No, no, pues, Moca, gracias, brother, que, que, o sea, que, que, gracias por abundar a lo que Lupe comentó. Moca, pero no me gustaría despedirme, sin antes, me gustaría que le brindaras un mensaje, más que nada a la gente que te conoce, o a lo mejor que no te conocía, pero que ha seguido tu carrera, lógicamente, en las agrupaciones, tanto como Superbujo, y las otras agrupaciones que has estado y que actualmente estás, y si le quieres dar un mensaje a la gente nueva que anda en la música. No, pues, mira, pues, ¿qué, qué, qué podría decirles que es, 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 es un oficio muy bonito, pero también a la vez es un oficio, es un oficio a veces muy sufrido, porque la música, tú sabes bien, a veces, pues, no, principalmente, no, a veces no la, no la pasamos con la familia, este, los días vivos, por decir así, navidad, fin de año, en un cumpleaños de la esposa de un hijo, el sol, otra vez se nos toca andar trabajando, pero, pues, eso es un oficio muy bonito, bueno, a los que nos gusta la música, pues, que le echen muchas ganas, que le echen ganas, y que adelante, adelante todo lo que puedan hacer, y nada de envidias, nada de, 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 de record, ni nada, siempre unidos, es, es lo que hace, es lo que hace un grupo, lo que hace un grupo, este, permanecer juntos, es, es la unidad. Muy bien, y ya lo dijo Moca, que es un musicazo de cincuenta y tres años, y ha sabido lo que es comer tortilla, y bueno, tú ya sabes que lo que es comer tortilla con manteca, ¿sí o no? Así es, sí, sí. Moca, me da mucho gusto, gracias por brindarme un poco de tu tiempo, por cierto, voy a platicar con Chuy también, con el, yo creo que mañana pasado platico con él, este, para que, bueno, pues que nomás me faltaban ustedes tres, de, del súper grupo, bueno, no es cierto, me falta el baterista, pero, el baterista de ustedes, el baterista murió hace, hace como tres meses, cuatro meses, bueno, era Juan Jesús Chávez. Bueno, Raza, ay, discúlpenme, me va a faltar el baterista, pero, pues, bueno. Ah, perdón, sí, ah, sí, el baterista del súper grupo. Sí, sí, estamos hablando. Sí. Sí, entonces, Raza, pido disculpas, no voy a poder platicar con él, ya aquí Moca me está diciendo que él ya falleció, así que, pues, no se lo puedo arrancar a la muerte, ahí dispénsenme, ahí dispénsenme, pero bueno. Moca, la verdad, mucho gusto, gracias por permitirme platicar contigo, gracias por compartirme un poquito de tu gran historia para mí y para toda la gente que te escucha. No, pues, muchas gracias a ti por darme la oportunidad también para que, pues, la gente también conozca un poquito de lo que, de lo, de lo, de lo que fue el súper grupo y de lo que somos ahorita actualmente, de lo, de lo que es el chichero de Linares. Ahí está. Moca, gracias, buenas noches, Dios te bendiga, gracias. Igualmente, y un, un saludo para todos, para todos los, los que nos oyen, a toda la gente, y un saludo, un saludo de parte de, de hechicero de Linares. Muchas gracias, gracias. 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 Bueno, pues, ahí escuchamos un poquito de lo que platicó Moca, quien es el otro saxofonista del Superbrujo. Bueno, ahí pido disculpas, ya oyeron, el baterista no va a poder platicar con él, porque, bueno, Diosito se nos adelantó, pero sí voy a platicar con el tecladista, con Chuy, que ya tengo el número, ya nada más de ponerme de acuerdo con él, pero bueno, ahorita le estoy platicando como quiera ya para cuando ustedes vean estos videos, es que ya, ya está listo para una plática con él, pero bueno, ya aprendimos algo, sobre todo de la historia del Superbrujo. Qué lástima que, pues, los cuatro discos ya como Superbrujo, muy buenos todos. Pero como decía Lupe y como lo decía Moca, en el primer disco, donde venía de Soy un Tran, Soy un Señor, me gusta esa, ese disco me gusta, pero no tuvieron el éxito que se esperaba, fue hasta el siguiente, donde venía por la madrugada, donde ya dieron el golpe y, pues, lógicamente, aunque haya sido el Superbrujo original en unos cuatro o cinco años, hicieron una, una gran carrera. Yo creo que, muy comparativo con, con el grupo Cupido, que también tuvimos chance de platicar con, con este, bueno, con uno de los de Cupido, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es Daniel, sí, creo, Daniel Garza, creo, sí, bueno, es el alto, es el alto. Con Lupe no tuve chance de platicar, creo, a ver si, después le hablo a Daniel para que me pase el número de Lupe y para que Lupe también, pues, nos abunde un poquito más de la historia de Cupido. Y bueno, ahorita, como quiera, ya escuchamos un poquito de la historia del Superbrujo. Raza, muchas gracias. Ojalá que les haya gustado este pequeño aporte que nos acaba de ser moca. Yo sé que no se duró mucho porque la plática con Lupe fue más larga, pero, pues, lógicamente, hay raza que si echa más rollo, hay raza que no echa tanto rollo. Sé que mucha gente dice, ay, pues, me gusta ir al marroquín porque les da chance de hablar. Yo les doy chance de hablar, o sea, lo que quieran. Pero a veces que la gente no es muy buena para decir palabras y a veces yo me tengo que estar, vamos a decir, picándole para que pueda soltarle, pero en este caso me quedó moca, pues, gracias. No, a lo mejor, no duramos tanto tiempo, pero estuvo muy interesante lo que se platicó. Raza, cuídense mucho, sigan las anécdotas pegaceras y gruperas por el canal de YouTube, ya lo sabe, culto pegacero. Y por Facebook también, chécalo, ya renombré mi página de Facebook, Reino Pegacero. Así que por ahí puedes escuchar las anécdotas y más cosas que vamos a tener aquí con todos ustedes. Gracias, bendiciones para todos.